Stuart Lynn Dunn, mejor conocido como el acosador de la actriz Mila Kunis, fue detenido por la policía de Los Ángeles, cuatro días después de que lograra fugarse de un hospital psiquiátrico. Dunn fue sentenciado a cinco años de libertad condicional y a mantenerse alejado de la actriz y sus representantes por diez años.